Hola, soy Inba Sánchez. Soy especialista en derecho contractual y me han traído para que sea tu agente. Trabajaré para conseguirte el mejor contrato posible, pero eso implica que tendrás que rendir a tu máximo nivel en el circuito. Cuando recibas nuevas ofertas de contrato, sea de otros equipos o una mejora de tus actuales condiciones, siempre será a través de mí. También te informaré de todo lo que se esté hablando acerca de cambios de términos en tu contrato o de objetivos específicos que el equipo te imponga. Cuando me llegue una oferta, te presentaré las opciones disponibles y tendrás que tomar una decisión. ¿De acuerdo con todo hasta ahora? Muy bien, suerte esta temporada. Ya nos vamos viendo. Gracias por ver el video.